No tiene derecho a retenerme aquí porque yo no hice nada. ¿Eso dices tú? Pero de aquí no te vas hasta que confieses quién puso los explosivos. ¿De qué explosivos está hablando? ¿Está loco? De los que mandaste poner en los transformadores de esta empresa. Yo no mandé a nadie. Así que mejor haga bien su trabajo e investigue quién lo hizo. Todo te acusa. Culpaste a la empacadora de poner el retén. Y casualmente sucede esto. Yo vine a hablar con Octavio Toscano. Pues aquí me tienes. Me amenazaste con recontrarnos, pero jamás me imaginé que fueran estas circunstancias. No estaría aquí si usted nos empeñara en provocar injusticias. Déjanos solos. Sí, don Octavio. Entiendo que estés obsesionada conmigo. O lo de tus tierras, que según tú le evitamos a tu marido. Pero tu obsesión es tan grande, Fernanda, que no te estás dando cuenta del mal que le estás haciendo a la pobre gente. Yo nunca le haría algo que lastimara a los demás. En cambio, usted... ¿Habla? ¿Yo qué? Dejó a muchísimas familias sin sus tierras. ¿Y ahora qué es lo que quiere, don Octavio? ¿Dejarlos morir de hambre? Si no le damos todas las rezas a su empacadora, ¿eso es lo que quiere hacer? ¿Dejarlos morir de hambre? No, hombre. Por Dios, Fernanda. Tú y todos son libres de venderlo donde se les pegue la gana. Entonces, por eso de pronto aparece un retén pidiendo un certificado que usualmente no se solicita. Bueno, ¿tú crees que eres la única afectada, Fernanda? Yo también estoy parado. Yo no puedo transportar mi ganado hasta que no termine el cochino brote este de leptospirosis. Ok. Usted me está diciendo que no influyó para que pusieran el retén. No le creo. Es una lástima que no trabajes para mí. Con ese carácter que tienes, haremos grandes cosas inimaginables. Yo no puedo trabajar con alguien que le robase a los ganaderos. Yo no le he robado a nadie. ¿Qué, Edgar, no te mostró el contrato de compraventa que hicimos con tu marido? No me digas cómo se llama, este... Santiago. Se llamaba. ¿Voy es yo? Lo siento mucho. Fernanda, yo te juro por esta. Yo no le robé las tierras a tu marido. Bueno, ahora dime la verdad. ¿Por qué te acercaste a mi hijo? Porque no sabía que era su hijo. Porque de haberlo sabido, créame, nunca me hubiera acercado a él. Porque no entiendo cómo alguien tan bueno como Rafael puede ser hijo suyo. y si no me demuestran que soy responsable de lo que pasó, me dejan ir. Pues ya veremos ya cómo nos toca. Está muy grave eso de que hayan puesto explosivos en la empacadora. A mí lo que me preocupa es que tu familia está siendo blanco de muchos ataques. Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿quién puede odiarnos tanto? ¿Y por qué? No lo entiendo. Mira, mi papá ya habló con Moreno para investigar a fondo quién está detrás de esto. ¿Sí? Pues la lista de sospechosos la encabeza, Fernando. No, David, por favor. Ella no es capaz de hacer algo así. Y por mucho que sea su enojo conmigo, no es ese tipo de persona. A mí tampoco me da esa impresión, pero no lo sabemos, no lo sabemos con seguridad. Pero yo sí estoy seguro. Ella me dejó ver una persona diferente. Una persona, no sé, dulce, con muchísimo amor para dar. Y eso evidentemente no se puede fingir, hermano. ¿Cómo lo sigues queriendo? Esa parte, eso. Si yo te digo que es buena, es porque es buena. Es cierto. Ella es una desalmada como quiere hacernos creer, de lo seguro. No me gusta nada de que Fernanda hable con ese tipo. Y no se quedó corta cuando dijo que ese tipo era mal encarado. A mí tampoco me late nada. Pero pues ya sabes cómo es de voluntariosa. Sí. Nada más cuando estuvo con Rafael se le olvidó su dichosa justicia. Ojalá pudieran regresar. Sería lo mejor para Fernanda. La veo muy difícil. Ya ven que prefirió renunciar a él. Ojalá hubiera una manera de acercarlos de nuevo. Pero... Perdón por no tocar, va. Pero bueno, estaba... abierta la puerta. Oye, mijo, pero... ¿no deberías estar descansando? Digo, es lo primero que te sugirió el médico. Sabes bien que no puedo quedarme quieto. Y menos ahora con todo lo que está pasando. Bueno, son problemas sin importancia que yo puedo resolver. ¿Y tu arma la necesitas para resolver tus problemas sin importancia? Déjate de cosas. Dime qué está pasando para poder ayudarte, papá. Mira, mijo. Tú solo ocúpate de ponerte en pie. Con eso me ayudas. Así tenga que arrastrar esta silla. No voy a dejarte solo. Decidí que me quedo aquí en mi chamele y en Hacienda para trabajar contigo. Entonces ya no vas a viajar a Italia. Ya no. Me quedo aquí para defender lo nuestro. Así que desde ahora tus enemigos son los míos. ¿Y estás seguro que mis enemigos también serán los tuyos sea quien sea? A ver, bueno, tampoco es que me vaya a dejar llevar. Pero si tus razones son válidas, por supuesto que estoy contigo. ¿Y si yo te dijera que el culpable del atentado a la empacadora es Fernanda Linares? ¿Qué? ¿Mi hijo no parece sorprendido? No, papá, porque ya me he escuchado ese rumor. Yo sé que ella es incapaz de hacer algo así. Claro. Temo que no la conoces tan bien como pensabas. Eh, papá, Fernanda puede ser hostil, sí, puede ofenderte por decir así abiertamente lo que piensa, sí, pero no es ninguna delincuente. Quiero que lo sepas. Yo creía lo mismo, ¿eh? Hasta que le ofrecí que corriera a mis caballos ahí en las ferias, pero ya después de todo lo que ha pasado, yo tengo muchas dudas sobre ella, amigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que termine de decepcionarme de Fernanda? ¿Por qué me dices esto? No entiendo. Lo que quiero es que abres los ojos, eso es lo que quiero. Y ya te quites esa imagen de santa que tienes de ella. A ver, papá, te equivocas. Yo conocí lo peor de Fernanda y aún así me enamoré. Te obsesionaste con ella, mijo, que es distinto. Porque seguramente se te resistió al principio y entonces, claro, ya es un reto para ti. Ok, puede que tenga razón. Me reté a, sí, a curarle sus heridas y a hacerle olvidar, sí, con mi cariño todo ese daño que le hicieron, pa. A ver, tiendela un poco. ¿A qué? ¿Te contó algo de su pasado? No, no, no me dijo nada, aunque sí, sí me di cuenta que algo terrible, algo terrible le pasó en su vida, sí, pa. O sea, debió ser muy fuerte porque nunca se atrevió a decírmelo. Señora, mijo, lo único que yo te podría decir es que Fernanda no es una buena persona y el tiempo me va a dar la razón. si Fernanda tiene que ver con todo lo malo que nos está pasando, no dudes que estaré de tu lado. Gracias, gracias, mijo. Sí, pero sé que no es así, papá. Bueno, ¿por qué sigues sin creer que ella es la responsable? ¿Eh? ¿Qué no te basta que tu padre sea quien te lo está diciendo? antes de acusar a una persona inocente? Quiero ser razonable, pa. Y no importa si es Fernanda o es otro tipo de persona, o sea, necesitamos pruebas, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Salir corriendo para preguntarle si yo estoy diciendo la verdad? Si es necesario, sí, porque no me cabe en la cabeza que es a Fernanda la que está detrás de todo esto. Ella le prestó ahí a los campesinos en nuestra contra, mijo. Están a su disposición para hacer lo que ella les ordene. Te equivocas también en eso, papá. La gente la respeta, la quiere, la admira. La gente de Ichamal es gente de paz. ¿Sí? Claro, papá. Bueno, entonces explícame qué tenía que hacer ella y sus campesinos ahí frente a la empacadora. Octavio, necesito hablar contigo. Los dejo. ¿La Huasteca? Buenas tardes. ¿Qué milagro? ¿Ya recuperándote? Sí, Luis, ahí la llevo. Muchas gracias por tu interés. Mira, te marco porque te quiero preguntar algo muy importante. Entonces me imagino que es sobre Fernanda. Sí, sí, mira, no sé en qué anda metida o por qué tiene tantos problemas con mi papá. Si sabes algo, por favor, dímelo, ¿sí? Mira, te lo voy a contar para que sepas la verdad y nadie se atreva a decir cosas que no son. Luis, no me ocultes nada y sea lo que sea, dímelo. Yo necesito saber, por favor. No. No.